Los que saben aseguran que ella hace milagros, que ayuda tanto a los buenos como a los malos, se ha convertido en un tabú e incluso muchos le temen por su aspecto, sin embargo hay quien le tiene una inmensa adoración a la blanca, la señora, ella es la santa muerte a la cual afirman, se le debe de pedir con el corazón. Ella es a lo que me llegó cuando yo más la necesitaba, me ha dado esperanza, me ha ayudado a salir adelante, a mí y a mis hijos, y no sé, con ella encontré la paz, yo tuve una segunda oportunidad de vivir y ya supe por qué, fue por ella. Después yo de lo que me pasó, llegó ella a mí y de ahí yo he vivido muy en paz, me ha ayudado a trabajar, a salir adelante y siento mucha paz en mi interior. Todo el mundo debemos de entender que esto es un ciclo, todo tiene un ciclo, nacemos para morir, Dios hizo la vida e hizo la muerte, entonces no hay que tener miedo, es como cualquier santo. La señora Celsa detalla que lo que tú pidas a la muerte, la vida te lo va a cobrar, pues todo es parte de un ciclo y siempre regresa. Ella nos explica que a esta figura de culto le gusta que la consientan, que le lleven su tequila, aguarrás y en muchos casos algo de marihuana. Podemos considerar santos según la fe, podemos considerar un santo hasta un árbol. Llegó ella, mucha gente le tiene miedo, hay mucho tabú sobre ella, de que te va a cobrar con un hijo, de que te va a cobrar con un familiar, de que te va a ir mal, de que te va a quitar lo que te da, no es eso. Simplemente es una esperanza para uno, es una fe, yo le tengo fe, muchísima fe, le pido y me ayuda, pero yo también trabajo para que se hagan esas cosas. Como todo el mundo dice, no hay que dejarle todo a Dios y con ella es Dios y la santa, o sea yo estoy con Dios y estoy con la santa. Por su parte la iglesia católica niega que tenga alguna relación con los santos de esta religión y la refiere con el mal. Rafael Rentería, vocero de la diócesis de Tepic, es claro cuando afirma que no se puede adorar a las dos partes al mismo tiempo. No podemos reconocer que es una religión, porque una religión va enfocada y centrada en Dios, Dios, el creador y cuando una persona dice que su religión es la santa muerte, puede decir que es religión, pero no es una religión. Ahora, cuando tú te encomiendas al bien, que es Dios y te dedica a hacer el bien, salen cosas buenas y eres fuente de bendición para los demás, para ti, para los demás, para los tuyos. Cuando tu vida la consagras a la muerte, la estás consagrando al mal, a la fuente del pecado. El sacerdote católico argumenta que es un culto equivocado a la muerte, pues él califica como la no vida y solo guía al mal y la destrucción. ¿Y usted qué opina que es para usted la santa muerte? En la iglesia, a quien adoramos es a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A los santos los veneramos. Reconocemos la grandeza de vida que tuvieron ellas. Todos los santos, algunos tuvieron vida de pecado, pero al aceptar a Jesús en su vida se dejaron transformar y se convirtieron y se alejaron del pecado. A esas personas que aceptaron a Jesús y que son reconocidos como santos los veneramos. Ahora, las personas que dicen que adoran a la santa muerte, le están dando un lugar al mal que no le pertenece, porque solamente se debe de adorar al verdadero Dios. El verdadero Dios es el Padre de Jesús. Con imágenes de Maury Flores, para Nayarit en Línea, Televisión, Gustavo Vargas. ¡Gracias!